Solo ante su verdugo, vulnerable y convertido en un arma de propaganda. Y enseguida una mención a sus padres, a su hermano, en un hombre al que las palabras poco a poco se le enganchan en la garganta. Un discurso recitado que se vuelve imposible cuando tiene que pedirle cuentas a su hermano John, un soldado de la fuerza estadounidense. Después le toca el turno a un verdugo que pretende intimidar a Obama para que termine con sus bombardeos. Si no lo hacen, matarán a este otro rehén, otro reportero estadounidense. Y llega el momento de la muerte de James Foley, también recogida en un vídeo sin escrúpulos que no les vamos a mostrar. El reportero es decapitado y su cabeza colocada sobre su cuerpo. La Casa Blanca ya ha confirmado la autenticidad de este vídeo. Un inhumano final para un reportero de raza que también estuvo preso durante un mes en Libia, y que después no dudó en marchar a Siria para continuar con su pasión, hasta que fue secuestrado en noviembre de 2012. Un hijo por el que sus padres no han podido movilizarse más durante todo este tiempo. Hoy, en su primera aparición pública, tras conocer la noticia, no podían ni hablar. Un crimen que, ya lo ha dicho Obama, no va a cambiar la política de Estados Unidos. De hecho, Washington y Londres trabajan ya para identificar a un verdugo con acento británico. Cameron, que ha interrumpido sus vacaciones, reconoce que es cada vez más probable que se trate de un compatriota suyo. Seguir su pista será una ardua tarea en un contexto de total impunidad. Un mundo de barbarie que era precisamente el que empujaba a Foley cada día a ponerse el chaleco antibalas.